Buenas noches, hoy la primera, la original, Pilsner Urkel, así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Pilsen, República Checa, de la cervecería esa, propiedad de Asahi Brewery, así que veamos algo de su gran gran historia. El origen de la cerveza Pilsner Urkel se remonta al siglo XIX. No obstante, hay registros de elaboración de cerveza por eslavos en el año 448 d.C. y ya cultivaban lúpulo en el año 859. En 1838, un grupo de cerveceros de Pilsen decidieron asociarse para producir una cerveza de mejor calidad y mantener un estándar cervecero con el tiempo, fundando la cervecería burguesa o de los ciudadanos. Contrataron al arquitecto Martin Stillers para que diseñara la fábrica, el cual encontró el lugar ideal justo al lado del río Ratbusa, donde gracias al suelo se podían excavar túneles y había mantos acuíferos ideales, donde proporcionaría agua blanda de buena calidad. La primera Pilsener de Pilsen fue gracias a la contratación del maestro cervecero bávaro Joseph Grohl, con 29 años, el cual controlaba todo meticulosamente desde la Malta hasta su filtrado. Fermentaba su cerveza en túneles subterráneos fríos, tal cual lo hacían los alemanes de Bavaria en las cuevas alpinas, lo que se conoce como estilo lager. Utilizó su agua blanda de alta pureza y baja mineralización. Usaba cebada de moravia que se mateaba en la propia fábrica, lúpulosas de la región y una levadura H de una cepa original que había conseguido de un monje cervecero. También introdujo calderas de cobre calentadas directamente al fuego. Y el 11 de noviembre de 1842 Joseph Grohl presentó la primera cerveza dorada y cristalina de la historia. Rápidamente cobró fama y en pocos años se extendió a la zona oeste de Bohemia y centro de Europa. En 1859 se registra la marca Pilsen Beer. En 1946 se fusionan las cervecerías de Pilsen y se nacionalizan debido al régimen comunista. Y en 1989 con la caída del régimen comunista se privatiza la cervecería. En 1999 es adquirida por Zapp Miller y debido a la fusión de A, B y B con Zapp Miller, a finales de 2016 Asahi compra Pilsner Urkel. Hoy en día el mejor exponente de cerveza Pilsner. Es una Pilsner Lager de fermentación baja, 4.4 grados de alcohol por volumen, 330 mililitros de ingredientes agua, manta de cebada, lúpulo y levadura. Se recomienda beber entre los 5 y 7 grados centígrados. Fría. Ahora veamos algo de su histórico diseño. Botella ambar personalizada. Diseño que cuenta una historia al estilo Art Nouveau. En el collarín el escudo de armas de la ciudad. En la etiqueta central el sello de calidad en rojo, con el nombre y la puerta de la cervecería. La inscripción Pilsner Urkel en verde, la cual hace referencia a la ciudad de Pilsner, lugar de origen. Y Urkel en alemán, que significa de la fuente original. Adoptado de forma definitiva en 1898. Y el escudo de armas de la cervecería. Un círculo con una cruz al fondo, un barril de cerveza con el año de fundación, la puerta de la cervecería y la letra P. Sin lugar a dudas, un diseño lleno de historia. Se recomienda ver un vaso Pilsner, un tarro o un vaso Willy Becker, así que destapemos y sirvamos. Tu sello original. Al final del video te dejo una lista de reproducción con alguna de las cervezas más famosas de Europa, así que veamos. Muy muy bonito color, muy muy bonita, dorada, color oro, cristalina, brillante, mediana carbonatación, espuma blanca, compacta, algo esponjosa, de apariencia cremosa, buena retención, pues simplemente es el referente de toda cerveza Pilsner. Muy muy bien. Muy muy bien. Ok, vayamos con las notas aromáticas. Muy muy bien. Muy equilibrada, dulce, frutos frescos, algo ligerita, pero muy muy bien. Algo como agua mineral, herbal, muy 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 intensa. Perfecta, perfecta para el estilo. Ok, no esperemos más, vayamos a lo bueno. Salud. Muy muy bien. Muy muy bien. Es suave. No ligera, sino suave. Se perciben las especies. Es dulce, picante, algo a pan. Comienza como con un sabor a miel, a nueces, pero es muy evolutiva hasta notar el lúpulo. Es seca, con un ligero amargor de cuerpo medio, pero simplemente perfecta. Muy muy bien. Pilsner, por qué. Para maridaje, quesos, patés, comida con muchas especies y mariscos. Se llevaría muy bien con estas comidas. Mi impresión general de esta cerveza es que es una cerveza de culto. Original, la madre de toda cerveza Pilsner, completamente equilibrada a la perfección. Una cerveza que ha hecho historia, donde hay un antes y un después. Una gran historia al beber esa cerveza. Alguien decía que era una cerveza genérica. Realmente las genéricas son las demás. Duela a quien le duela. Es exportada casi a todo el mundo. Hay la versión en lata, que es muy muy bonita, pero creo que la versión de botella es icónica y la tradición. Es una cerveza que no puede faltar en tu colección de experiencias cerveceras. Es una magnífica cerveza. De calificación, obviamente le doy 10 estrellas de 10. ¿Y tú has probado Pilsner Urkel? Si no la has probado y si la pruebas no te va a decepcionar. Es un estilo que casi todos conocemos. Es un referente en el mundo cervecero. Y 100% recomendable. Ok, no se te olvide suscribirte y dejar tu like para que este video le llegue a otros amantes de la cerveza. Esto fue B-Blogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. ¡Gracias!